Los medios de comunicación han retomado hoy las declaraciones que hicieron Ricardo González Cepillín hace unos meses en el show del Piolín allá en Estados Unidos, un programa importantísimo de radio donde yo trabajo donde dijo que el divo de Juárez según Cepillín no estaba muerto, que todo había sido una farsa porque nunca se vio su cuerpo, además de que era mentira que alguno de los 11 hijos o un quién sabe si más, los haya hecho él mismo, ¿no? De elaboración propia. Entonces, buscando la verdad, tenemos... Vamos a recordar lo que dijo mi querido Cepillo con el Piolín. Ahorita con la bronca que hay sobre la herencia de Juan Gabriel... Son puros ratas, toda la abuela de güey, son puros ratas todos los hijos, son puros ratas y que tres biológicos. Mentira, si él era chiquilla. Entonces, ¿nunca tuvo relaciones sexuales Juan Gabriel con una mujer que la embarazó? No. ¿Cómo no? No es cierto, la señora que dice que prestó su vientre es puro cotorreo. Tú chécate los hijos de Ricky Martin, están igualitos a Ricky Martin. Acá ni modo que digas que Iván se parece ni se parece a él ni se parece a ella. Son puros chavos que él adoptó. Con todo respeto, qué buena onda que lo hizo, así como tuvo un hospicio con más de 100 niños. Pero de eso, a que él tuviera relaciones con alguien o que sus espermas fueran utilizados, eso es mentira. En lugar de eso, lo andan explotando como lo explotaron en vida. Tú cuando te enteraste que tenía hijos Juan Gabriel, hasta que se murió, y yo te aseguro una cosa y lo voy a decir aquí en Piolín por la mañana, yo estoy seguro que no está muerto. Porque si algo no puedes brincar en Estados Unidos es precisamente la muerte. Y si te fijaste, nunca se vio el cadáver. Esa misma noche el cadáver supuestamente salió. Al día siguiente ya estaba cremado y según esto en Miami. ¿Cuándo te hubieras visto tú que en Estados Unidos ni Kennedy cuando murió? Nadie. Aquí es un proceso completo. Cuando tú mueres en un hogar, te tienen que llevar al seméfono, o sea, a donde hacen la autopsia. Después averiguas. Pero esa noche, qué misterio. El misterio es que está vivo. En vivo Ricardo González, Cepillín desde Monterrey. Cepillito, ¿cómo estás? No estoy desde Monterrey, Gustavo. Estoy acá en Santa Rosa, California, con el circo trabajando. Ah, ok, buenas a Santa Rosa, California. Un abrazo. Cepillín, a un año, un día de la muerte de Juan Gabriel. Gabriel, ¿sigues pensando que está muerto? Digo, ¿que no está muerto? Oye, oye, es que yo no sé dónde están celebrando la misa por el aniversario de los hijos. O sea, no lo sé. Y otra cosa más importante también. Sí, pasa un año y resulta que tienen todos los derechos y toda esa onda. Yo voy a regresar un año al día de la muerte. Dime, por favor, Gustavo, tú, Mónica, ¿quién estaba en la casa allí en Santa Mónica cuando él fallece? ¿Quién estaba? ¿Quién estaba cuando él fallece? No lo sé. Me parece que está un asistente de él, ¿no? No, ahí te voy. Estaba, es que yo no sé por qué los periodistas, no ustedes, otros, ¿por qué lo investigan? Ahí ese día estaba el piloto, estaba el representante y una mujer nada más. No había nadie más. Y resulta que de repente ya está en la tarde y estaba el hijo y estaba la esposa del hijo y qué sé yo. Ese es un cuento, hombre. Entonces, ¿no está muerto? Para mí está vivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que estar en alguna de sus 400 mil casas que comproñe. Oye, ¿y en un año nadie lo ha visto, Cepillín? En un año... No, no lo... ¿Nadie lo ha visto? Oye, ¿tú sabes de los testigos protegidos de lo de la droga? Sí. Sí, les cambian el nombre y lo mandan a la ciudad donde no nos conoce nadie, ¿no? Ajá. ¿Qué te dice aquí? Porque él evadía mucho los impuestos. ¿Qué dice así? Que esté como un testigo protegido por impuestos en Estados Unidos y en todo esto. Oye, y dime una cosa. ¿No es muy temeraria tu declaración, Ricardo González? No, no es temeraria. Espérame, déjame hablar, Cepillo. ¿No es muy temeraria tu declaración de que nunca embarazó una mujer? ¿Cepillín? ¿Dónde? ¿No es muy temeraria tu declaración de que nunca embarazó una mujer? No, ¿por qué? O sea, lo sostienes. Pues es que lo que se ve no se juzga, siempre lo dijo, ¿no? ¿Cuándo vienes a México, Ricardo? En noviembre, primero, Dios. Acá te saludo, un abrazo, gracias. Gracias a ti, Gustavo. Un saludo a todos. Bye. ¡Qué sepille! Ni un milímetro para atrás, para atrás ni para tomar bueno el cuate. Está bien. Oye, él está con el espectáculo al lado de su hijo, que yo conocí también a su hijo allá en Monterrey. Igual que él, está siguiendo esta misma carrera, les mandamos un beso enorme. Son dos personas maravillosas. Ya Monterrey besos también tan bonito. Oye, pero sí es un poco temerario, ¿no?